Esto es el aullido del lobo, un canal para gente que a pesar de todo está decidida a ser fuerte, libre e indómita. Si tú no eres una de esas personas, este canal no es para ti. Y hoy estamos grabando otra vez con nuestro amigo Miguel Salas, que ya estuvo con nosotros grabando un aullido sobre Chesterton, que nos encantó. Y hoy vamos a grabar para hablar de René Guénon, uno de los grandes maestros para el aullido del lobo. Y que Miguel Salas, bueno, pues tiene mucho, mucho que decirnos para entender a este autor, ponerlo en valor y aplicarlo en nuestra vida diaria. Efectivamente. Bueno, pues vamos a ver, yo tengo aquí anotado un poco las ideas que me ibas comentando, y el punto de partida es la distinción que haces en la obra de Guénon de tres niveles de trabajo. Efectivamente. El metafísico, la crítica social y la realización personal, en el ámbito del iniciático. Coméntanos. Guénon escribió mucho, maneja tres elementos esenciales, algunos de los libros son puramente doctrinales, otros elementos son puramente centrados en la crítica social, pero... y luego hay otros libros que combinan los tres, digamos, niveles. Lo cierto es que cuanto más arriba nos vamos, más difícil es digerirlo, ¿no? Guénon es un personaje, es un autor cuyas ideas son difíciles de digerir para la modernidad, ¿no? Entonces está ese nivel iniciático que casi es más fácil de comprar, ¿no? Porque todavía hay sociedades iniciáticas como la masonería y demás. Luego está el nivel social y la crítica de Guénon es demoledora, la conoces bien. Sí, es lo que más conozco de Guénon, la séptica. Sí, porque luego hay otros autores, ¿no? Que la recogen o que la complementan con sus puntos de vista. Pero luego está el otro nivel, que es el más difícil de digerir, digamos, para una persona nacida en el siglo XX o en el siglo XXI, racionalista, materialista y demás, que es el nivel metafísico, ¿no? En nivel de la doctrina. La idea de que existe una doctrina metafísica que es la verdad con mayúsculas, ¿no? No es una opinión, no es un punto de vista, no es un sentimiento, ¿no? O que estamos precisamente en el mundo de, bueno, es mi opinión y la tienes que respetar, ¿no? O es mi verdad. En el plano de Guénoniano no existe. Hay una verdad y se puede acceder a esa verdad mediante determinadas habilidades que se pueden desarrollar o que algunas personas pueden desarrollar, ¿no? Y que tienen que ver con el camino iniciático hacia la metafísica. Entonces, esos tres elementos no se pueden separar unos de otros. Hay gente que entra en Guénon, que le gusta lo iniciático, que acepta la crítica social... Claro, estamos hablando de conceptos como el Kali-Yuga, que son de la tradición hindú, que son difíciles de asumir, ¿no? Desde un punto de vista moderno, es decir, la posibilidad de que el tiempo sea cíclico, de que exista una degeneración, una corrupción... De que a pesar del desarrollo tecnológico, sin embargo, está siendo una bancarrota total como civilización... Pero ninguno de ellos tiene ningún valor si uno no acepta el plan metafísico. El plan metafísico es el primordial. El esencial. Luego, a partir de ahí, la vía iniciática de realización y la vía de crítica social... Exactamente. Que es crítica a la moderna. Exactamente. Y esos son los tres elementos o pilares desde los cuales desarrolla su obra. Exactamente. Porque Guénon dice, como dice toda la tradición, que aquello que no participa de los principios metafísicos, no tiene realidad, ¿no? Es un camino seco. Es una vía. Es una vía, exactamente. O sea, todo lo que no está enraizado en el plano metafísico... Correcto. No da buenos frutos, es una vía seca, una vía acabada, una vía... Ese árbol de la cábala que se dibujaba tantas veces inverso, con las raíces en el cielo... Sí. Exactamente ese concepto. Aquello que no deriva de los principios metafísicos, aquello que no deriva de lo espiritual... Va desnortado. Va desnortado. Y su destino es el fracaso en una gran variedad de posibilidades, pero siempre... Bueno, abismarse en las tinieblas, de un módulo. Correcto. Bien. Correcto. Vale, pues entonces, a partir de ahí, una vez establecidas esos tres niveles del trabajo de Guénon, es importante la distinción que él va a hacer entre Oriente y Occidente. Sí. Él dice que todo viene de Oriente, pero ojo, no en el sentido orientalista del término, sino porque él distingue en Oriente la pervivencia más pristina de la tradición eterna, de lo que los hindúes llaman el Sanatana Dharma, la ley eterna, la tradición eterna. Ahí se habría mantenido, mientras que en Occidente se habría ido perdiendo el anclaje con esa ley eterna, y por eso la contraposición entre Oriente y Occidente es la contraposición entre aquello que se mantiene anclado en la luz primordial y aquello que se va desviando de la luz primordial. Exacto. Si bien es verdad que también entiendo que Guénon señala que el origen de esa luz primordial no está en Oriente, sino en el Norte, en la hiperbórea. Exactamente. Ya remontándose mucho, ¿no? Es decir, hablando de las interiores humanidades y ya conceptos... De la edad de oro... Exacto. Que están en todas las tradiciones, ¿no? Sí. También en la nuestra, precisamente, con la edad de oro, plata, ¿no? Sí. En fin. Lo cierto es que ahora mismo, según Guénon, que escribía en el siglo XIX, en el principio del siglo XX, la tradición está conservada en Oriente, ¿no? Son las civilizaciones orientales, que son múltiples, las que todavía son conscientes de que, digamos, su realidad histórica y cultural en un momento determinado tiene vigencia o tiene validez solamente porque conecta con una metafísica que va más allá, digamos, de las concrecciones históricas que puedan representar el taoísmo o la tradición hindú o el sintoísmo y que beben todas de una fuente común metafísica que es común a toda la humanidad, que es universal, ¿no? Que no es relativa. Sin embargo, Occidente, ¿no? Que se considera a sí mismo la civilización de la modernidad, exactamente, la civilización de la modernidad, el materialismo, aunque tiene momentos, dice Guénon, en los que vuelve otra vez a la tradición con mayúsculas, pues, por ejemplo, en la época de la Alejandría Ptolemaica, ¿no? Toda esa época. O, por ejemplo, con el Islam, el día no mencionar, es un desgajamiento del tronco de la tradición ya desde los griegos, que beben de Oriente, no olvidemos que muchos de los filósofos griegos, de los sabios griegos, van a Egipto, ¿no? A aprender y que los egipcios van a la India, ¿eh? O sea, que todo se remonta a esas tradiciones fieles a la tradición. Y entonces, ya de los griegos se van, evidentemente, a los romanos y demás, hay una vuelta con el cristianismo en la Edad Media, que es la que dice Guénon, que es la única época que ha sido verdaderamente fiel a la tradición. O sea, él dice que la Edad Media Europea sí está conectada con la tradición primordial. Relativamente, es decir, con una serie de límites, pero que ha sido la época más conectada con la tradición primordial y que luego ya se ha perdido a partir del Renacimiento de manera definitiva, ¿no? Desde el famoso humanismo renacentista. Y él señala, en todo caso, que es Grecia, Roma y el cristianismo, ¿no? Sí, el judeo-cristianismo, la edad judeaica. El judeo-cristianismo, bueno, los tres procesos fundamentales, ¿no? Grecia en la filosofía, Roma en las instituciones, el judeo-cristiano en el ámbito religioso. Exacto. Entonces, esos son los... Es que forman nuestra identidad, nuestra cultura, ¿no? Y esas tres identidades, al fin y al cabo, nos han ido desnortando. Nos han desnortado porque, sobre todo a partir del Renacimiento, y ya de nuevo, y una vez más, y ya que es probablemente el último clavo del ataúd, ¿no? En la Revolución Industrial, en la Revolución Francesa, que es cuando ya se empieza a hablar del progreso, la creencia en el progreso, ¿no? Que al final es una idea que viene del cristianismo, ¿no? Esa visión... Que se avanza hacia un mejor mundo. Siempre progresista y demás. Esa fe en la ciencia como salvadora de la humanidad. Que en el fondo lo que nos lleva es una instabilidad y un cambio constante. Cuando las culturas basadas en la tradición metafísica son culturas de una estabilidad absoluta. Por eso, para lo occidental, aparentan no cambiar jamás, no estar como carentes de vida, cuando en realidad lo que les pasa es que están tan conectadas con los principios metafísicos que son estables. O sea, es un mundo tradicional que pretende estar inmutable. Exactamente, estar en el centro. Entonces, se mueven las cosas, son lo necesarias, pero lo importante, se mantiene sin que se mueve. Se mueve lo material, porque siempre se moverá. El devenir es así. Exacto, porque es el devenir. Pero hay un centro, el centro de la astrástica, el centro de la rueda, que se mantiene fijo. Correcto, correcto. Claro, pero para el occidente se ha centrifugado completamente. El occidente es la fuerza centrífuga. O sea, desgajado del centro, cada vez más acelerado, cada vez más veloz, cada vez más descompuesto, más desecho en partículas, cada vez más específico en sus investigaciones, las ciencias cada vez más separadas unas de otras, los aspectos del ser humano cada vez más divididos, la razón y el cuerpo, el espíritu ya nos olvidamos de hace un par de siglos, todo como cuando uno ve un cometa que entra en la atmósfera y se dispersan mil pedazos al contacto con la atmósfera. Exactamente lo mismo, ¿no? Esa es la imagen con la cual él retrata a Occidente. Exacto, la dispersión absoluta y cada vez a mayor velocidad. Desanclado del centro y a mayor velocidad, hundiéndose en la nada. En vez de ver una fuerza que unifique los elementos, hay una fuerza que los dispersa y los lanza. O sea, no es ya una rueda que gira ordenada, sino es una espiral que se va a perder, ¿no? Se disparata, se disparata. Es una visión muy pesimista de Occidente y de la modernidad. Es una visión muy pesimista. Es una visión de la historia cíclica que precisamente cuando la, que es esta visión asiática, que cuando la incorporan los filósofos en el XIX, la consideran pesimista. Pero es una, por ejemplo, que no, hace una crítica feroz de la modernidad y sin embargo dice, pero es una fase que tenemos que pasar. Bueno, ahí podríamos decir que no todos los tradicionalistas apuntan en que es una fatalidad llegar a la edad oscura. Es decir, a la edad oscura se llega... Sí, a la caliyuga. A la caliyuga se llega porque el hombre toma las decisiones erróneas que le llevan hasta el caliyuga. Exacto. E igual que le ha entrado por sus propias fuerzas, tendrá que salir por sus propias fuerzas. No es un designio fatal llegar hasta aquí. No va a ser un designio fatal salir de aquí. Claro. Pero bueno. Genón habla de la posibilidad, dentro de que vivimos en el caliyuga, ¿no? Y de que son tiempos oscuros, la posibilidad de que haya recuperaciones. Igual que habla de recuperaciones, por ejemplo, en la época alejandrina o en la época, ¿no? Claro, es el ciclo heroico. Cuando Hesiodo habla de las cuatro edades, como las cuatro edades del mundo hindú, entonces hay una edad intermedia que es el ciclo heroico, que son aquellos hombres que son capaces de dar la vuelta a la tortilla y hacer remontar el ciclo histórico, forzar el destino para no abismarse en las tinieblas. Exacto. El héroe cumple esa función. Claro. Entonces, Genón habla siempre de una élite, ¿no? Educada en los principios metafísicos, que pueda recuperar, de alguna manera, la tradición eterna en su versión occidental, como ha existido... Actualizarla para Occidente. Exacto. Bueno, pero es que ahí habría que señalarle que si la figura del héroe, que es aquel que en la propia tradición occidental, señalado por Hesiodo, es capaz de dar el freno, ¿no?, al abismarse en las tinieblas, la inercia natural es el abismo, claro, la descomposición, efectivamente. Vale, entonces, hace entonces esa distinción de tradición eterna y modernidad en Occidente, él bebe mucho, efectivamente, del Sanatana Dharma, del hinduismo y del Vedanta en su nivel más profundo, y aquí me señalas que a partir de aquí él va a hacer unas distinciones muy importantes entre religión y metafísica y ciencia y metafísica. Sí, ciencia atendida siempre al modo moderno. Al modo moderno. Entonces, esas distinciones son importantes, ¿no?, para entender el discurso y el planteamiento de Renón. Exactamente, para, digamos, colocar el discurso de Renón en el lugar que le corresponde y no andar siempre con confusiones, porque efectivamente es un hombre que toca lo espiritual constantemente, es decir, habla de una doctrina espiritual, pero no es exactamente la religión a lo que se refiere, es un hombre que habla de ciencia, ¿no?, pero de la ciencia, del conocimiento metafísico, tampoco es una ciencia desde el punto de vista racionalista, entonces para entender de alguna manera el lugar en el que él se desplaza, digamos, su teoría tiene lugar, hay que contrastar la metafísica con la religión y la metafísica con la ciencia, con el intelecto moderno. Sí, vamos a ver, digamos que Renón dice que la metafísica es la tradición primordial de la que beberían todas las religiones, que serían ya particularizaciones de esa tradición, pues que dependen ya de lo histórico, ¿no?, es decir, del lugar y el momento en el que nacen, no es lo mismo el cristianismo que el islam, que el taoísmo, que el hinduismo... Hay una circunstancia espaciotemporal que la condiciona, exactamente, que lo condiciona. Y por eso son distintas, aunque puedan tener la misma matriz. Exactamente, pero mientras hablemos de religiones vivas, tienen que ser religiones que estén en contacto con la misma tradición metafísica, que es única, no nos olvidemos, una para todos los hombres. La religión, digamos, cultiva de alguna manera el aspecto más sentimental de ese acercamiento a lo espiritual, ¿no? Y para que se dé la religión, Renón siempre habla de tres elementos. Habla de dogma, habla de moral y habla de ritual, de los tres elementos de las religiones. Y aunque él dice que hablar literalmente de religión sería ceñir no solamente a las religiones del libro, porque ya las religiones más orientales, como el hinduismo e incluso el budismo, que él critica mucho, ¿no?, o el taoísmo, son concepciones distintas, de alguna manera, surgidas de la mente oriental, que no es exactamente igual que la occidental, la metafísica, frente a esta sentimentalidad, sería intelectual. Es decir, había un conocimiento intelectual que ahí hablaremos después de lo que es el de lo que es el intelectualidad, porque es diferente a... Él distingue también el intelecto de razón. Correcto. No, yo soy un intelectual. Tengo dos doctorados y tres carreras. No, no va por ahí. Vale, vale, vale. Entonces, las religiones son variables, porque son subjetivas, porque son históricas, son temporales, ¿no? Son espaciotemporales, pero evidentemente la tradición de la que beben o de la que nacen es inmutable, es eterna, es objetiva. No existe la subjetividad en la metafísica. No existen las opiniones, no existen las creencias. Existe el conocimiento de la verdad. Punto. Y esto también, claro, porque no... Entiendo que para el mundo moderno no lleva bien esa idea. Exacto. Este mundo moderno es radicalmente antimetafísico. Totalmente. Pero el planteamiento es simplemente llanamente... Es una inversión. Negar el plano metafísico de todas sus posibilidades. Exacto. Pero bueno, continúa con esas distinciones y pasación de esa religión versus metafísica. Esto sería la religión contra la metafísica. Y luego habría que también contextualizar la metafísica respecto de la ciencia. De la ciencia. La ciencia racional. La razón, aunque nos hayan vendido la moto de que es el único procedimiento por el que podemos conocer el mundo, es solamente uno de ellos. Y que no los jerarquiza de manera muy clara, ¿no? Lo sentimental, digamos, lo instintivo estaría por debajo. Después pasaríamos al plano racional. Que no respeta, ¿eh? Que no es un negacionista de las ciencias, sino que lo que quiere es colocarlas en su lugar dentro de esa jerarquía de conocimientos. Y sobre lo racional, sobre lo individual, sobre lo personal, sobre lo experiencial, habría una manera de conocimiento metafísico, que es a lo que él llama intelecto. Es otra herramienta diferente. Está por encima, digamos, de la experiencia personal de la persona. Cuando uno pone en funcionamiento ese conocimiento intelectual, digamos que supera los límites de la personalidad, de la individualidad. De la subjetividad. De la subjetividad. Y se pone en contacto con realidades absolutas. Y además, dice Benón, una de las cosas que lo diferencian del conocimiento racional es que lo conocido y el conocedor forman parte de una misma unidad. Digamos, son uno en el conocimiento intelectual. Mientras que en el conocimiento racional, todos lo sabemos, lo define muy bien Descartes, supercomposición de sujeto y objeto. El mundo conocible, el sujeto conocedor, ¿no? Que divide completamente, que a mí me parece una división nefasta, que me lleva por un camino horroroso a los modernos, ¿no? De separación del mundo, de la realidad, de la naturaleza y el hombre, ¿no? O sea, conocimiento y conocedor. Son uno. En el plano matefísico, son uno. Y en el mundo moderno hay una distinción. Exactamente. Exactamente. Que luego es curiosa la derivación, ¿no? De todos estos descubrimientos, de la física cuántica y demás, en los que efectivamente se demuestra, en determinados niveles, ¿no? El observador y el observado tienen una conexión extraña, ¿no? La idea es que cuanto más avanza la física teórica, más se acerca a ideas. Nunca va a pasar eso, porque lo metafísico y lo físico no es lo mismo, mucho menos, si no se tocan. Pero es curioso, ¿no? Que de repente haya reflexiones similares, ¿no? En ambos términos, ¿no? Entonces, la ciencia es experiencial. Y la metafísica, decíamos, es meta-experiencial. Va más allá de la subjetividad individual. Por otro lado, la ciencia es puro cambio. Teorías que se sustituyen unas a otras, se pisan, se contradicen, ¿no? Están en pena discusión entre ellas. Exacto. La metafísica, sin embargo, es una y no puede cambiar. Porque es la verdad, ¿no? Que no lo tienen clarísimo, ¿no? Y por otro lado, esa división que habíamos dicho, ¿no? Que es importantísimo remarcar, que es la división entre conocedor y conocido. Y, en la metafísica, la unión de lo conocido y del conocedor. Del que experimenta la verdad. Una verdad que solo se puede experimentar intelectualmente. No se puede saber por referencias. No se puede imaginar. Está más allá de la imaginación. No te la puedo contar. No te la puedo contar ni explicar. Exactamente. En todo caso, te enseño por dónde tienes que ir tú. Es importante también distinguir el mundo de la imaginación, ¿no? Que es cierto que, por ejemplo, el romanticismo pone tan en la imaginación y demás. No estamos hablando de eso. No es una fabulación. No es una fabulación. Es una verdad conocida mediante la intuición intelectual. Ahora hablaremos de esa intuición intelectual porque es clave para entender el proceso iniciático y el conocimiento metafísico. Que no tiene nada que ver con las intuiciones a las que hablábamos antes, más sentimentaloides, de, ay, esta persona me ha dado un mal rollo, es que las intuiciones están con los sentimientos, están muy por debajo. Pues, él distingue entonces el plano de ese intelecto superior, el plano de la razón y el plano de las emociones. Claro, y de los instintos, ¿no? Que se podría decir que lo religioso al final cursa más en el ámbito de lo emotivo, la ciencia en el ámbito de la razón y la metafísica en el ámbito de ese intelecto superior o lucidez superior. Y ese conocimiento superior es el que realmente da la vía iniciática. Exacto. Que nos va a llevar al punto que tengo aquí señalado, que una vez que hemos distinguido religión versus metafísica, ciencia versus metafísica, hay que dar ya el paso intelecto versus razón. Exacto. Para entender ese plano metafísico tan importante para Genón, cómo se accede a él y qué supone a nivel de cualidades humanas que hay que desarrollar, ¿no? Exactamente, porque digamos que en el vocabulario moderno, convencional, tendemos a confundirlo intelectual con lo racional, cuando no tienen nada que ver desde el punto de vista tradicional, ¿no? La razón es el instrumento que conocemos todos, ¿no? Que manejamos a diario y que se, de alguna manera, fomenta en nuestros sistemas educativos, en nuestra educación y demás. El intelecto está por encima. Hay una jerarquía, como decíamos antes, de modos de conocimiento, están los instintos, están los sentimientos, está la razón y por encima este intelecto del que vamos a hablar ahora. De hecho, una de las grandes críticas que hace Genón a la psicología profunda, que muchas veces hay gente que quiere conectarlos, yo, todo y demás, es que ellos buscan en lo inferior lo que deben buscar y lo que deben encontrar y lo superior. Ellos, en lugar de buscar el nivel supraracional, el nivel supraracional, ellos, cojo, lo que se sumergen es en lo infraracional, ¿no? Es un consciente. Es un consciente. Entonces, el resultado es diabólico, es una perversión. Exactamente. Acaban ubicando la raíz en lo bajo y no el efecto. Es una perversión, exacto, una perversión de lo que Genón dice, que lo que tiene que hacer un hombre para conocer la verdad es trascender ese nivel individual, no bajar ese inconsciente colectivo. No bajar a las cruvatas, a las cruvatas del alma, por decirlo así, sino al olimpo del entendimiento. Exacto. A los niveles perpetuas de la lucidez. Eso es, lo que habitan los sabios. Es para allá. Ok. Entonces, vamos a esa idea, ¿no? Intellecto versus razón. Porque tienes ahí, me lo has comentado antes. Yo creo que lo deja bastante claro. La razón, como todos sabemos, porque la usamos todos unos más que otros, es discursiva. Es una razón que te lleva de una idea a otra y de unas premisas vas hacia unas conclusiones, ¿no? El intelecto es inmediato. No es discursivo. Es decir, el conocimiento intelectual se capta de un golpe. Por lo tanto, es infalible. No hay pasos en los que se descompongan, no hay errores de encadenamiento, como pasaría o como puede pasar y pasa tantas veces con la razón. Sino que al ser un conocimiento absoluto, inmediato, de un golpe, es un conocimiento infalible. Lo que se percibe con el intelecto es verdad. Esto es una de las cosas que más nos cuesta digerir a los modernos como planteamiento, ¿no? Es decir, la idea de que haya un tipo de conocimiento que no se pueda discutir, que no sea susceptible de opiniones, de versiones, de perspectivas, efectivamente, que no va a dar igual que todos los demás, sino que sea desde un punto de vista jerárquico, infinitamente superior a cualquier oponiendo que podamos tener tú y yo de cualquier tontería de las que nos vas a hablar. El hombre moderno ha caído en una espiral de subjetividad total y cualquier posibilidad de una objetividad infalible... Nada, nada, nos incomoda, nos incomoda mucho, ¿no? Incidimos en esta idea de que el conocedor es uno con el objeto porque de ahí viene esa infalibilidad. Es decir, tú eres uno con el conocimiento, no tienes dudas de lo que has conocido porque tú has sido ese conocimiento durante la experiencia metafísica de conocerlo. Por lo tanto, la consecuencia de ese conocimiento metafísico es la certidumbre, no la duda, la famosa duda... Cartesiana, cartesiana, voy a dudar para conocer. No, no debes dudar para conocer. No existe la opinión, no existe la creencia, existe la certeza, la certidumbre. Yo sé. Y por último, el conocimiento, y esto a mí me parece elemental, para mí fue un gran hallazgo cuando leía Ganon, el intelecto, perdón, es universal y la razón es general. Y son dos elementos diferentes que también solemos confundir, lo universal y lo general. Es que esto le pasa a la generalidad de los hombres, esto le pasa a la universalidad de los hombres, y son dos conceptos distintos. Lo universal es aquello que se remonta al uno, aquella fuente de la que vemos todos. Se remonta al uno, al principio supremo. Y no hay más que hablar. Lo general es efectivamente lo que le pasa a la gran generalidad de un conjunto de elementos, o a una mayoría, eso es lo general, y no tiene nada que ver con lo universal, como vemos. Porque lo universal es algo que pasa siempre y en todo momento a todo el mundo. Lo general no. Si yo digo que lo general no tiene por qué ser hoy lo mismo que en el siglo XVIII, o que en Zimbabue en vez de en España. Mientras que lo universal es siempre, en todo el tiempo, el lugar mutable. Entonces el intelecto tiene esa fuerza del universal. Exacto. El intelecto se remonta al universal. El infalible, de la certeza, de la objetividad, se trasciende cualquier elemento subjetivo en el proceso intelectivo. Las trampas del sentimiento, las trampas de la razón. Las trampas del pensamiento discursivo que se enreda una y otra vez. Que se muerde la cola, ¿no? Claro, yo ahí te decía, cuando hemos estado un poco preparando la conversación, que yo veía en el intelecto un concepto que a mí me gusta, que es la idea de la lucidez. La persona lúcida es la que ve las cosas, no las está pensando, las ve directas. Claro. Y me hablabas precisamente del fiat luxe. Del fiat luxe, sí, efectivamente. Hágase la luz, ¿no? Frente al caos, la luz que ordena y clarifica. La luz que ordena y se obtienes el caos en esa mezcla de argumentos discursivos, emotivos, y entonces la lucidez, claro, te aparta esa oscura y dice, no, mira, esto es. Claro. De hecho, Denon, que es a mí me parece fascinante, dice, cuando habla de las ciencias modernas, no las niega, dice, evidentemente existen y funcionan, ¿no? Y son muy útiles para muchas cosas. Pero dice, ¿qué lejos podrían llegar si volvieran a conectarse con ese uno, con esa verdad metafísica, no? Dice, ¿cuáles serían las consecuencias para la humanidad? Si todo lo que hacemos, todas nuestras ciencias estuvieran conectadas a los grandes principios que están ahí siempre y que siempre funcionan y que se pueden aplicar a todo. A la educación, a la física, a la química, a cualquier razonamiento posterior que haga el hombre, ¿no? De hecho, cuando él habla de las ciencias, cuando dice, esta alterada, no moderna, de decir que la química es una evolución de la alquimia, dice, no es para nada una evolución de la alquimia, es una limitación de la alquimia, dice, porque se queda solo con lo menos importante, que es lo material. Ya, ya, ya. ¿No? Dice, y todo lo espiritual... Fíjate que, bueno, ¿no? Pues la química es una evolución de la alquimia, dice, no, no, no. La química es una perversión limitada, es una limitación del hermetismo. ¿Qué se queda con el número, con lo material, con la cantidad? Sin embargo... No, pues eso es una buena explicación de cómo el mundo moderno pervierte, ¿no? Lo que estaba arriba lo coloca abajo, lo que estaba abajo lo coloca... También habla de la física, en ese sentido, dice, ya solo remontándonos a los griegos, que para él ya eran unos horros materialistas, ¿no? Dice, pero aún conocían algo, dice, que no era alguna vez, la física era otra cosa, era el conocimiento de la naturaleza, de una manera global, interrelacionada, remontándose a las fuentes. El arche de la física, de los presocráticos, ¿eh? El principio del mundo físico. La física es específicamente un aspecto solamente de ese conocimiento más general, ¿no? Y así con todo, ¿no? Vamos a la especificación. Entonces, yo lo que estoy viendo es que el intelecto superior es el eje axial desde el cual Guénon nos plantea la idea de lo metafísico como la raíz desde la cual se construye lo personal y lo social, exacto. Y esa raíz metafísica que a través del intelecto superior hacemos nuestra es desde la que él está dando luz a los problemas de la modernidad al distinguir religión de metafísica, ciencia de metafísica, razón de intelecto, y también donde él nos está dando luz al distinguir tradición, en el sentido de tradición eterna, y religiones. Como procesos, espaciotemporales, históricos, que coagulan a veces con acierto, a veces sin acierto, y de una manera a veces puramente emocional o sentimental, lo que debería ser la tradición eterna. Claro, esto nos lleva al siguiente punto, donde él lo que viene a decir es que, bueno, vamos a llegar a una crisis de lo social, de la que ya estamos. Ya estamos. Donde está el problema de las castas, el lugar del hombre en lo social. La democracia, la jerarquía, ¿no? Exacto. Y el mundo moderno, propiamente dicho, como el... Es que se ha ido a tu mano. Pues coméntanos ahí también. Sí. Claro, la idea viene efectivamente del planteamiento metafísico. Es decir, si uno entiende la metafísica como la entiende Aenon, solo hay una consecuencia posible. Cualquier estado armónico, a cualquier nivel humano, los múltiples estados del ser, lo social, lo psicológico, todo, depende exclusivamente de que se apliquen esos principios metafísicos, de conseguir hacerlos emanar hasta cada una de nuestras más pequeñas acciones diarias, de manera que vivamos en armonía con esas verdades metafísicas, con esa verdad con mayúsculas. Entonces, ¿qué ha pasado con la sociedad moderna? Pues ya lo sabemos todos. Que ha roto absolutamente, además, de manera sañuda y de manera voluntaria muchas veces, con esa tradición espiritual. De manera demoníaca, ¿no? Niega, efectivamente. Una cosa que no hace Genón, que es negar la verdad, el plano científico, el material, obviamente, esto es una estantería y ahí dentro hay libros y esto de aquí fuera es una ciudad llena de cemento. Esto no lo niega nadie, ¿no? Pero no lo limita a esto. Dice, hay otros estados del ser que vienen de la emanación, de la creación, que se está constantemente actualizando. Y a través de todos esos estados existimos. No solo somos cuerpo, no somos solamente mente. Y luego, ya digamos, todos los niveles espirituales, se tiene un libro como dice que se llama los estados búlitos del ser, donde lo explica. Ahora, también somos nosotros, en estados cada vez más sutiles, pero que evidentemente influyen en los más materiales y al revés. Es lo que pretende ahora no la ciencia. Es decir, es que lo material influye en tu estado de ánimo, y es que si no comes vitaminas vas a estar deprimido. Que no, hombre, que no, que es lo al revés. Lo sutil, condiciona lo denso y no lo denso lo sutil. Exactamente, exactamente, ¿no? Entonces, como nuestra sociedad ha roto, digamos, con la tradición, pues nos encontramos en un estado de absoluto desconcierto, de aceleración, de más velocidad, de más materialidad y de puro desorden, de falta de jerarquía. De caos organizado. Exactamente. Caos organizado, que es una cosa demoníaca, ¿eh? Caos organizado. Bueno, tenías ahí entonces sobre el tema de las castas una idea muy interesante, ¿no? Claro. El papel de cada sujeto según sus propias inclinaciones, la jerarquía armoniosa que da y deriva, comentamos entonces. Exactamente. Al final, desde un punto de vista tradicional, las castas solo tienen un sentido, y es permitir a cada persona seguir su naturaleza, potenciarla, para llegar a ser el máximo exponente de su potencialidad, de alguna manera, la máxima realización de lo que puede ser, y pueda de esa manera aportar lo más posible a una sociedad armónica. Nosotros conocemos ya una versión degenerada de las castas, que es una versión cerrada, una versión relacionada con lo político, un instrumento de represión, de control, de abuso, etcétera, etcétera. De castas cerradas, que oprimen a otras castas. Exactamente. Cuando uno habla de las castas a uno se le ponen los pelos de punta, ¿no? Viene de un... A primera vez es la defensiva. A primera vez es la defensiva, ya, ¿no? Que si yo resulta que nazco artesano, no puedo ser un bravano, no puedo ser un guerrero. En el guerrero no es así, entonces. En absoluto. Él habla de castas abiertas. Él habla de potenciar la tendencia natural de cada ser, siempre relacionándolo con lo metafísico. No con hoy quiero ser astronauta y mañana quiero jugar de baloncesto, que eso es una cosa que nos ha pasado a todos. Cuidado, porque muchas veces se hace esta reflexión en la educación moderna. Yo que soy profesor, ¿no? Esta idea, ¿no? Este chiste que corre por ahí, ¿no? Que sale en una viñeta, que sale un profesor con diferentes animalitos, hay un mono, un elefante, un lagarto, y le dice, primero que suba arriba a la palmera, va a sacar un 10. Y le dice, hombre, pues va a ser el mono, evidentemente. Estamos potenciando una serie de inteligencias que solamente, digamos, se centran en una habilidad concreta, que es la racionalista y demás. Y estamos dejando otra serie de personas por el camino o mal adaptadas a su sistema educativo. Es importante, porque entonces lo que hay plantea para la sociedad de castas no es eso que hemos conocido, de esos cuerpos cerrados que además abusan o tienen una contenido ya que sea puramente de poder o de juego de tronos políticos, sino que la casta es aquello a lo que está llamado cada sujeto, según su naturaleza, a desarrollar, potenciar y convertirse. Eso que se convierte, que va en el conjunto armónico, porque no son infinitas las castas, hay un elemento dirigente, hay un elemento espiritual, hay un elemento trabajador, hay un elemento gestionador. Las cuatro castas, el brahman, el saprilla, el hombre de negocios, el trabajador, el sabio, el guerrero... Exactamente. Pero claro, eso es prácticamente como veneno para nuestra mentalidad democrática. Todos valemos igual para todos, todos tenemos las mismas posibilidades... Todos podemos ser sabios, guerreros, empresarios, trabajadores... Todo es igual de bien, ¿no? Todo es igual de bien. Fíjate que yo a veces en el colegio lo que veo es que hay una pinza diabólica de la modernidad, que es por un lado, minar absolutamente la, digamos, la autoestima del niño, exigiéndoles exclusivamente una manera de entender la vida, ¿no? O sus capacidades, y por otro lado, esta cosa rorosa del Mr. Wonderful, de tú puedes ser lo que quieras, tú puedes llegar tan lejos como quieras, eso no es verdad. Bueno, puedes llegar tan lejos como quieras en tu vida. Desde tus capacidades. No, en tu vida, en tu casta, por decirlo así. Exacto, en la naturaleza que te expropió. En la naturaleza, o sea, yo soy una persona absolutamente descoordinada, físicamente. Yo puedo jugar a un deporte de una manera... Limitada. ...relativamente digna si me esfuerzo mucho. Obviamente, Cristiano Ronaldo puede ser excelente en ese camino. Pues como voy a ponerme yo a pelear con Cristiano Ronaldo para ser el... Sí, entonces, ese mundo de castas lo que viene a plantear, en definitiva, es que el ser humano viene a priori con una esencia que desarrolla... Exacto. Y la casta es el sistema a través del cual ese núcleo que debe desarrollarse se te invita a llevarlo a cabo. Exacto. Pero las castas luego tienen una estructura jerárquica. Está el dirigente espiritual, el dirigente político, el guardián de la comunidad, el productor de bienes, el trabajador de esos bienes, ¿verdad? Sí. Es así como la queda estructurada. Exacto, lo que pasa es que si se entienden de esta manera, la jerarquía que es necesaria, digamos, porque es una cuestión numérica, ¿no? Es decir, pues al final brahmanes pueden ser muy pocos porque necesitan una capacidad para comprender intelectualmente la tradición y preservarla y demás, y el número aumentando según bajamos, como sucede siempre con todo lo manifestado, no quiere decir que sea más importante la labor que hace un brahman que la que hace un artesano. Todos construyen la misma pirámide de comunidades. Todos forman parte de un cuerpo, de un cuerpo. Entonces un cuerpo sin piernas no camina, un cuerpo sin manos no trabaja. Bueno, lo que pasa es que toda esta idea, claro, es completamente contraria al pensar moderno. Absolutamente, absolutamente es cierto. El entender al ser humano conforme a esas castas, el brahman, el satrilla, el druida, el guerrero, el hombre de negocios, el trabajador, nada. Pero claro, esto supone que haya gente que sea capaz de intuir de una manera superior, de conocer o de prever cuál va a ser ese camino que debe hacer una persona, cuál es su dirección. Esto es muy complejo porque el mundo moderno no cree en esa visión prospectiva de la idea de que yo estoy llamado a algo, de que hay una serie de elementos que desde mi futuro que tiran de mí, que quieren hacer de mí la mejor versión de mí mismo. Nosotros, como somos materialistas, partimos la idea de que somos un punto de elementos un poco más que barro y que entonces, pues como no tiene sentido nada y yo no tengo dentro de mí una semilla... Es interesante lo que señala la vocación. Desde el futuro se te tira para que hagas un camino. Es en el mundo de la tradición, es asar, en el mundo moderno. Solo se plantea que a lo mejor, desde las aspiraciones materiales, se petiza. Claro, pero no es así, no es así. Entonces, claro, la falta de castas, en este sentido tradicional, no en el sentido de la modernidad hindú, la falta de castas es un absoluto desastre para la sociedad. Despojaré a la sociedad. Todos no sabemos lo que somos, estamos perdidos, nadie nos ayuda a encontrar nuestro camino, nadie nos inicia en nuestro viaje y vas a la deriva y acabas siendo lo que te toca ser, acabas en trabajos, ni satisfaces tú. Las necesidades de la comunidad ni te satisfaces, tu propia vocación es esencial, por lo cual generas una gran insatisfacción en el personal. Bueno, eso es el pan nuestro de cada día, lo que estás en nuestra vida. Eso que estás comentando es el pan nuestro de cada día. Yo sí mencionaría sobre las castas y, bueno, simplemente como nota pie de página, que sabes que hay una quinta casta que es el paria. Entonces, creo que Julio Sébora tiene un artículo que se llama El quinto estado, donde dice que se tendía a pensar que la regresión de las castas es al final una masa en gente de trabajadores, ¿no? Reducirlo a toda fuerza física bruta que hace trabajo. Y dice, no, no, no. El paso final es el paria, que no ocupa ningún lugar en la pirámide, porque el paria simplemente son, simbólicamente, las pulsiones y apetitos. Claro. Es un cuerpo en el que simplemente hay pulsiones y apetitos. Américos, deseos, miedos y espasmos. Entonces, ese ser ya casi espasmódico y puramente pulsional sería el paria. Entonces, dice que la llegada a la modernidad a nivel máximo, pues te conviertes en la era del paria. Ni bramanes, ni satrillas, ni ruidas, ni guerreros, ni gobernantes, ni creadores de riqueza, ni trabajadores. Solamente cuerpos, pero los cuales procesan pulsiones. Decías tú, bueno, piensa en el regletón. Efectivamente, piensa en el regletón. La música, el del pari. Pero bueno, eso es simplemente un comentario. Tiene un elemento muy bonito, que yo todavía lo he visto en mi familia, ¿no? En un momento precioso que dice, fijaos la diferencia entre el obrero industrial, que pone la misma pieza diez mil veces en el mismo lugar, en una cadena de montaje, y el artesano, que conocía un oficio, que le daba una trascendencia simbólica y espiritual a su oficio. Es que la artesanía llega a tener una vía iniciática. El amazoneí medieval es el ejemplo más... Exacto. Que transmite a un aprendizo, esos conocimientos acumulados durante una vida. No esa especialización absurda de colocar una sola piececita, ¿no? De, yo que soy un ingeniero industrial y he estudiado seis años para colocar un tornillo de seis mil euros, pues eso sí, pero en un mismo tornillo, en el mismo refrigerador toda mi vida, ¿no? Entonces, esa idea, esa idea, expresa muy bien, ese ejemplo expresa muy bien lo que es la falta de castas. La capacidad de realizarse en aquello a lo que estás llamado, ¿eh? Evidentemente hace falta creer en una llamada. Enfrentado a haber ido con una bola de pinball, ¿no? Y haber caído en una bojero... A encajar, ¿no? O a encajar en un engranaje puramente de producción-consumo. Exacto. No tanto cumplir una llamada del destino, como, bueno, en este engranaje mecánico de producción-consumo de la sociedad moderna, ¿dónde puedo yo encajar para producir y consumir a alto nivel? Exactamente. Entonces, esa visión tan material, tan materialista, tan limitada de los oficios, ¿no? De las vocaciones, que nos ha convertido a todos en trabajadores de lo global, ¿no? Sí, en las masas del trabajo. Hay gente que existe más, hay gente que existe menos, hay gente que es más consciente, que es menos consciente, pero al final la vocación, cada vez tiene menos sentido, excepto desde un punto de vista material, ¿no? Que me va a aportar una estabilidad vital, que me va a dar más dinero, ¿no? No, lo mismo vamos a decir, estar en el máximo nivel de producción-consumo que puedas, dentro del engranaje. Pero bueno, entonces esto nos lleva al final, todo lo que estamos contando, al siguiente punto que estoy aquí anotado, que es la oscuridad total del mundo moderno, la crisis del mundo moderno para León, ¿no? Donde el mundo moderno directamente dice, bueno, oye, esto es el Caliyuga de las profecías. Sí. Esta es la edad del lobo, que hablaban los vikingos. Esta es la edad del hierro, que decía Hesíolo. Sí, ¿verdad? Exactamente, estamos inmersos en ella, ¿no? Que no plantea diferentes posibilidades futuras, que va cambiando a lo largo de su bibliografía, porque se va dando cuenta de que la descomposición es más rápida de lo que él pensaba. Él empieza diciendo, la única posibilidad para Occidente es recuperar una élite que entienda su tradición, no que la reconstruya como si fuera de Inailandia, sino que entienda la tradición y sea capaz de crear una tradición occidental, moderna, ¿no? Una tradición occidental que se remonte a la esencia de nuevo, ¿no? Al contacto con esa... Una actualización de lo eterno en estos años del Caliyuga. Dice, luego va cambiando, dicen, vaya, va a ser posible a lo mejor que tengamos que ir a los orientales a pedirles ayuda, porque esto ya está demasiado degenerado. Y ya llega un momento que se asusta y dice, pero ¿qué está pasando? Si estamos comiéndonos a oriente también. La modernidad le está arrancando su tradición, le está separando de la metafísica, ¿no? Y bueno, ahí se corta un poco, ¿no? Porque claro, luego ya se deja de escribir y ya fallece y demás. Esa idea cada vez más desesperada de la situación en la que nos encontramos. Él recurre siempre a la misma herramienta, ¿no? A la herramienta que se utilizaba siempre para que no hubiera separación, esa separación moderna tan equivocada, yo creo, entre lo sagrado y lo profano, ¿no? Que es la iniciación. Una iniciación, una tradición que te atitia la consciente de lo sagrado en cada uno de los gestos de tu vida. Dejar de separar lo profano y lo sagrado. Yo llego a la iglesia, rezo, o llego al borde de mi cama, pongo de rodillas y rezo, estoy en contacto con el espíritu o medito, lo que sea, pero luego me voy a un trabajo en el que soy absolutamente un ser profano, un ser de la materia, un ser del número, un ser de la cantidad. Y entonces lo que hago es ganar dinero, ¿no? Y entonces luego ya vuelvo y me dedico diez minutos otra vez a meditar o a rezar o a... No, lo que quiere menor es que seamos conscientes de lo sagrado, que rompamos esa barrera entre lo profano y lo sagrado y que seamos conscientes de lo sagrado en la profundidad, en los gestos más pequeños de la vida. ¿Cómo se consigue esto? No, por ejemplo, mediante la iniciación. Esa tradición iniciática, ese pertenecer a una tradición, ese ponerte en manos de unos maestros que son capaces, ¿no? De encender esa dinámica en ti, esa luz en ti, que luego con tu trabajo y con la actualización de la iniciación tú vas a convertir en la mejor versión de ti mismo, ¿no? Vas a ordenar dentro de ti esas piezas que están desordenadas en la sociedad, ¿no? Ese fiat lux del principio de la creación se puede reproducir a nivel humano mediante la iniciación. O sea, él señala que, por decirlo así, la antítesis de la oscuridad moderna, la espada que rompe el velo del cal y lluvia, es la vía inicial. La vía inicial, exacto. Que, poéticamente dicha, es el fiat lux en nosotros mismos. Exactamente. El caos, el desorden interior, puesto en orden... Ordenado, garantizado. Claro, primero, por ese momento ritual de la iniciación, ese rito iniciático, ¿qué hace? Que una emanación de lo superior, o sea, que hace falta un elemento superior, una iniciación del espíritu, se ponga, se pose en ti, es decir, esto al final, si lo entendemos en elementos cristianos, es clarísimo, ¿no? Ya lo decía Frijosón, ¿no? Que el cristianismo va a una religión esotérica sin exoterismo, porque todos sus ritos son esotéricos. El bautismo, el pentecostés, ¿no? Entre esos elementos. Es decir, ese contacto, a través de un rito, y de una tradición, con ese espíritu, que ordena ese caos, que ordena esa oscuridad, que ilumina esa oscuridad, y permite que a partir de ese momento, tú tomes las riendas de tu vida, y no sea la vida la que te estarán de un lado a otro. Y no eres un engranaje de un proceso mecánico, cósmico y social, sino que eres sujeto de tu propia existencia, desde la lucidez que da el intelecto superior, el fiat lux que has desarrollado a través del proceso iniciático. De no perder el contacto, esa cadena áurea que te une a las esferas superiores. Que te permite cualquier cosa de tu vida, hacerla sacramentum. Correcto. Exactamente. Cualquier trabajo, cualquier acción, el deporte, el sexo, la vida, hasta el más pequeño detalle, tiene un significado, o un contenido espiritual, de fiat lux, de avanzar en la vida iniciática. Exacto. Todo es símbolo de una realidad superior. Eso sería lo más rompedor contra la modernidad. Absolutamente. De hecho, Denon, que como sabe de un hombre muy culto y sabía mucho de historia, decía que incluso, que a mí me parece una idea rompedora, incluso los hechos históricos tienen una realidad espiritual, tienen un valor simbólico que nos remiten a un elemento superior. No son solamente por lo que ha sucedido en 1713, en 1492, o en la fecha que sea, sino que hay una realidad interior espiritual que trasciende el valor meramente histórico del hecho. Todo en la vida lo tiene, en realidad. Al final, lo que dice Denon, lo que dice la tradición, es que lo que estamos viendo, lo que estamos percibiendo en mente de los sentidos, es, digamos, la parte más material, más concreta, más pesada de toda esta creación. Más prensa de la realidad. Y que todos participamos de la creación a muchos otros niveles, cada vez más sutiles. Los símbolos, Denon lo dice en una imagen muy bonita, que es en un peldaño, que nos sirve para, pues igual cuando nos subíamos a un taburete para mirar por encima de la pared, nos sirve para remontarnos a los niveles superiores. Bueno, entonces, yo me quedo entonces como que conclusión casi final de todo el planteamiento que Denon ya no, es la necesidad perentoria de desarrollar la vía iniciática. Exactamente. Pues desarrollar la vía iniciática es lo que realmente hace el fiat lux en la edad oscura de la modernidad. Exacto. Claro, a partir de aquí, sería para otro vídeo, sabes que Yurius Ébola, en gran medida, pues heredero, continuador del pensamiento de Denon, él plantea, claro, que cuando está tan avanzada la medianoche, la vía iniciática es la vía de la mano izquierda, también él plantea, como hemos mencionado antes, que la caída en la edad oscura no es una fatalidad, la hemos propiciado nosotros, la salida de la edad oscura no será una fatalidad, la tendremos que propiciar nosotros, y de todos modos, creo que tenías seleccionado un fragmento general. que es genón puro, que con el que vamos a un poco acercar el... Esto, hay que tener la garganta ancha, hay que saber, hay que abrir la cabeza para entender a Denon, y porque a los que les quepa solamente pildoritas, si se atasquen ahí, ya no les vale. Ahí es sobre la iniciación. Exactamente, es sobre la iniciación y sobre todo sobre la infalibilidad de la tradición. Es un texto duro, es un texto genoniano en el sentido más estricto del término. Dice, ante todo, lo que hay que establecer en principio para comprender bien de qué se trata es que lo que es propiamente infalible es la doctrina misma, y solamente ella, y no los individuos humanos como tales, cualesquiera que puedan ser por lo demás. Y si la doctrina es infalible, es porque es una expresión de la verdad que en sí misma es absolutamente independiente de los individuos que la reciben y que la comprenden. La garantía de la doctrina reside, en definitiva, en su carácter no humano, y por lo demás se puede decir que toda verdad de cualquier orden que sea, si se la considera desde el punto de vista tradicional, participa de este carácter, ya que es verdad porque se vincula a los principios superiores y se deriva de ellos a título de consecuencia más o menos inmediata o de aplicación a un dominio determinado. La verdad no está hecha por el hombre como quisieran los relativistas y los subjetivistas modernos, sino que por el contrario se impone a él, no desde el exterior a la manera de una restricción física, sino en realidad desde dentro, porque el hombre solo está obligado evidentemente a reconocerla como verdad si primeramente la conoce, es decir, si ha penetrado en él y si él la ha asimilado realmente. Madre mía. Palabra ¿eh? La iniciación conduce a esa verdad. Exactamente, esa es la idea, esa es la idea final. ¡Fuerza de amor, tío, qué maravilla! ¡Fuerza de amor, que la�axa! ¡Fuerza de amor, que la escuela! ¡Fuerza de amor, sí! ¡Fuerza de amor,